Tres partidos de coalición hacen nueva propuesta para la reforma a la salud. César Gaviria, jefe del liberalismo, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador y Dilian Francisca Toro, directora de la U, terminaron en la noche de este lunes la construcción de un documento que le entregarán al Ejecutivo para que sea tenido en cuenta. Lo crítico de esta situación es que, por una parte, si el gobierno no acepta una discusión de las propuestas, liberales, conservadores y la U estarían dispuestos a erradicar su propia contrarreforma, como ya lo hicieron el Centro Democrático y Cambio Radical. Y, por otra parte, eso significaría que el gobierno se quedara solo con los votos del Pacto Histórico y, tal vez, de Alianza Verde, que todavía no define su posición pero que no le alcanzaría para sacar adelante la iniciativa. El eje del texto mantiene vivas a las EPS, que los partidos proponen llamar ahora entidades gestoras de salud y vida. Entidades que seguirían conservando los afiliados, priorizando una atención centrada en el usuario por encima de las consideraciones del mercado. Si quiere conocer los puntos claves de este documento, visite eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en redes sociales.